... Bien, un informe, como dije antes, esclarecedor acerca de... Y estas imágenes, ¿no? Del final, los 85 muertos y sus familias, las víctimas de la AMIA, que poco le importan a todos los que en este momento se están llenando la boca hablando de justicia. Hay un montón de datos que van surgiendo a partir de la muerte de Nisman que van destapando una olla que se empezó a destapar con la reforma de la Secretaría de Inteligencia. Entre otras cosas, ¿quiénes participaban de estas historias? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, entre los empleados de Nisman estaba Rabinovich. Rabinovich estaba contratado como periodista asesor de imagen. Es abogado, fue el abogado del Tata Joffre. El Tata Joffre, a quien vieron recién el informe, era el segundo Anzorregui en la época de la AMIA. Acusado de encubrir el atentado de la AMIA. Bueno, el abogado de un acusado de encubrir el atentado de la AMIA estaba en la unidad de investigación del atentado. A ver si van entendiendo estas cosas. Ahora, Policita, hace este... Digamos, toma la denuncia de Nisman. Por ejemplo, dejando de lado que ya la Interpol dijo que las alertas rojas nunca estuvieron a punto de caer. Esto lo obvia. Lo que dijo la Interpol está obviado en la denuncia y sin embargo la lleva adelante. ¿Cómo se siente Rafecas hoy? ¿Es realmente independiente Rafecas de no llamar a indagatoria a Cristina? No. Si lo hace, ¿qué van a decir? Que lo compró el gobierno. Claro. Pero si no lo hace porque jurídicamente no es posible... También va a decir... O sea, cuando me hablan de independencia de la justicia, ¿independencia de quién? Porque evidentemente Rafecas hoy está condicionado. Es inevitable que así esté. Porque es un ser humano y porque ve que está todo el mundo esperando que llame a indagatoria a Cristina. Que, como bien decía Darío Villarroel, no está imputada todavía. Nadie puede estar imputado antes de ser llamado a indagatoria. Esto, yo no soy abogado, pero Darío sí. Por otro lado, vemos a encubridores de barras bravas marchando. ¿Vieron cuando las barras bravas matan gente y decimos, ¿cómo puede ser que no vayan presos? Esa es la respuesta. Porque los que los tienen que mandar presos son socios de ellos. Y lo dicen, no es que lo ocultan. Lo dicen los barras bravas y lo dicen ellos. Es decir, está todo tan a la vista que me sorprende que haya gente que todavía no se da cuenta de eso. Me sorprende, por ejemplo, que ahora que se está reformando la Secretaría de Inteligencia, algo que tendría que haberse hecho antes, es cierto, pero se está haciendo. La titular de la Comisión de Inteligencia, en la declaración de diputados, es Patricia Bullrich. Ella dijo que esto se tiene que tratar en comisión. El oficialismo dijo, ok, tratémoslo en comisión. Patricia Bullrich entonces dijo, ah, no, pero yo no voy a la reunión de comisión. Bueno, muchachos, estamos en serio, esto es un golpe de Estado. No jodamos, no discutamos los títulos de Clarín. Discutamos quién le da los datos a esos títulos. ¿Qué están buscando detrás de esos títulos? Pero esto es un golpe de Estado, golpe judicial. Ya no hay más golpes militares. Pero puede haber golpe de Estado que no vengan de los milicos. Y la intención es justamente esa, voltear un gobierno que les está molestando hace muchos años y que con las urnas no lo pueden bajar. Entonces lo quieren bajar así. Démonos cuenta de esto. Y si no, somos cómplices. Entonces si no nos damos cuenta de lo que está pasando y si nos ocupamos solamente de entender, mirando intratable, qué es lo que pasa en la política argentina, estamos jodidos. Es así. Informémonos, leamos y démonos cuenta que acá hay un golpe en marcha y que nosotros lo estamos viendo. La primera vez en la historia es que en Argentina hay un golpe judicial. Ya tuvimos golpe económico, tuvimos golpes militares y este es un golpe judicial. Mientras no lo entendamos así, vamos a estar en problemas. Señoras y señores, qué gran programa. Bueno, imaginábamos que íbamos a ver un informe como este, un gran informe. Y duro también al final ver las víctimas de la AMIA. Difícil, por lo menos en mi caso, porque a veces me siento un poco afuera. Siento que es tanta la información. Se escuchan tantas voces en algunos programas para un lado y para el otro. Pero que todo lo que se diga puede ser tomado en contra del que lo diga. No digo, o es de un lado o es del otro, o le conviene a uno o le conviene a otro. Y a veces yo por lo menos siento que quedo un poco afuera, que no me alcanza la cabeza para darme cuenta dónde está la verdad, dónde no está. Me parece que, no sé, estuve pensando como que iba a venir este informe y yo pensaba en la palabra como coherencia. Y tratar de como de parar un poco la pelota porque sí está todo muy cableado. Entonces creo que hay que, sobre todo desde los medios, de lo que podemos decir algunos que pasamos por acá un ratito, no decir cosas que puedan lastimar, no decir cosas que uno no sepa. Porque a veces yo veo y digo, pero esto es real, esto es verdad, esto es un imbécil. Como tratar de confiar, o yo por lo menos confío en la justicia y creo que hay que, es un momento para no discutir, para parar un poco y para por la democracia, por todos, todos queremos saber qué pasó. Por las víctimas de la AMIA también. Sí, claro, viste que son esos momentos donde la palabra o el pedido de justicia se carga de contenido y uno deja de sentirlo como una frase hecha y se agrega un contenido enorme y profundo. Pero al mismo tiempo vemos que todos piden justicia y uno sabe que uno la pide desde un lugar y otros la piden desde otro. A mí me parece gravísimo lo que está pasando. Y me da mucho miedo, me da temor, porque creo que es la manifestación clara de una movida de un grupo mafioso, ¿no? Que en este momento puede resultar funcional a una parte o a otra, pero creo que como sociedad tenemos que crecer, que no es la primera vez que esto sucede, que ya es una estrategia, que cada vez que está por tener un gobierno democrático, del signo que sea, aparecen operaciones más claramente o menos claras para que llegue debilitado, para poder, el gran poder negociar con el próximo gobierno o con este desde otro lugar. Pero como dice May, vos decías, Gabriel, recién, ¿cómo no se dan cuenta? Sabés que es muy difícil darse cuenta. Yo digo, pobres nosotros los ciudadanos que estamos. No somos expertos en política, en economía, mucho menos en servicios secretos, metidos en una película mal dirigida. No hay un solo guionista, es un grupo de guionistas que los reunió no sé quién, que te tiran pistas para un lado. O sea, es imposible no sentir impotencia, no sentir que estás afuera, no sentir que de golpe somos manejados por poderes que están más allá de los gobiernos, de las grandes corporaciones, más allá, más allá, mucho más profundo. No sabemos nada, ¿no? Entonces, cuando te sentís en esta escala y te sentís tan pequeño, claro que te asusta, te asusta pensar. Y te asusta que no... Porque yo decía recién, lo veía así, diciendo lo que dijo. Digo, somos un país que todavía estamos buscando a nietos que no han sido recuperados. Entonces, pedir lo que pide este señor, ser tan golpista, me parece que es tremendo, que tenemos que aprender como sociedad a que las instituciones tienen que funcionar y que tenemos que dejarla funcionar, con errores, con engaños, con la porquería más grande. Pero hay que esperar, hay que votar. Nos ha costado muchísimo ser una democracia. Y creo que probablemente somos jóvenes, históricamente hablando, y que probablemente todo esto que está pasando y que ha pasado, es resabio de aquello que pasamos. Entonces, lo último que podemos hacer es pedir que alguna de esas manifestaciones vuelva. Entonces, estaría maravilloso que de verdad, como ciudadanos, nos uniéramos en contra de esas mafias que hoy pueden ser funcionales a quien no queremos o a quien queremos, pero que mañana, si nos tienen que destrozar, nos van a destrozar a todos. Y bueno, la verdad que me hubiera encantado que se hubiera organizado una marcha a la que yo me sintiera representada para poder ir, para pedir justicia profundamente y sinceramente, y de verdad, lamento que esta marcha no, no, la gente, hay mucha confusión todavía, yo no voy a participar porque no veo claras las cosas. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a cambiar de tema. No, hay una canción. Ah, pero en realidad no vamos a cambiar de tema. No, 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 hay una canción porque, claro, esto no terminaría así, sin una especie de reflexión que va a analizar, no nosotros. ¿A quién le juntamos? Vamos a juntar a Horacio Verbitsky y a Cintia García. Ajá, la primera vez que... Que en este caso van a poner un poco de música a esta situación. A ver. ¡Vá! ¡Vá!